Calidad, certificación de los productos, imagen, sostenibilidad, inserción en el mercado internacional y comercialización oportuna fueron temas debatidos en la Asamblea Anual de Balance de la Cámara de Comercio Territorial Camagüey, presidida por Orlando Hernández, presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba. La Cámara este año ha tenido varias actividades con los empresarios que están asociados a ella. Entre ellos podemos citar la Feria Expocan que se desarrolló en el marco de la Semana de la Cultura por el 505 aniversario en el mes de febrero. Posteriormente nos organizamos y participamos en la Feria Expocaribe que fue un escenario importante para la muestra de nuestros productos exportables a través de los empresarios que participaron, cartera en mano, que tuvieron contacto con varios de los representantes del Caribe que estaban allí en la exposición de nuestros productos. Estamos trabajando también en este año todo lo relacionado con los temas exportables de los fondos de exportación, tanto los que están hoy como productos exportables como aquellos que se están fomentando en las empresas. Bien sabes que la tarea de orden hoy es la exportación, la sustitución de importaciones, y los encadenamientos productivos no han dejado de ser una tarea vital que nosotros hemos tratado también con nuestro empresariado. Incrementar la presencia de productos cubanos en el mercado internacional es prioridad de los trabajadores de la Cámara de Comercio para el 2020. En Camagüe, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Luis Naranjo, Televisión Camagüe. Luis Naranjo, Televisión Camagüe.